muy buenos días bienvenidos todos y todos a mi show de youtube un aplauso señores esta es la única manera de que yo puedo grabar el audio para que usted lo escuche un poco mejor hoy decidí cambiar la luz la vez pasada del vídeo pasado me veía muy cerca y me veía muy amarillo entonces la luz era un desastre esperemos que con esto funcione el día de hoy señores vamos a pintar si ustedes me van a acompañar a pintar qué pasa hago un inciso este vídeo ya yo lo había hecho hace un mes atrás pero cuando lo vi me veía muy amarillo por la situación de las luces ya lo acomode es perfecto ahora lo voy a volver a repetir lo malo es que ya yo los zapatos los entregue los zapatos en un regalo por una persona y los entregue eso nada más vamos a tener partes clips del vídeo no vamos a tener los zapatos en físico como siempre los tengo yo aquí pero pueden ir a mi instagram y los van a ver vamos a pintar unos zapatos del día de hoy los pueden puede ser cualquier cualquier tipo de zapatos yo les recomiendo que si ustedes están comenzando hay gente que le da nervio comenzar valga la redundancia comenzar a personalizar ropa y yo les digo vayan a tiendas de segunda mano donde puede donde los precios obviamente son menos costosos y si dañas los zapatos no creo que los dañes porque la pintura cada quien tiene un estilo y cada quien pero si no te gustan los puedes votar y o regalar o ponértelos pues bueno la idea no es votar la idea es quedártelo pero ya tú sabes que para la próxima vez debes hasta debes tener ciertos métodos para poder aplicar la pintura si te quedó mal la vez pasada ojo eso puede incluir ropa eso puede incluir zapatos eso puede incluir no sé camisa puede hacer todo puede irte una tienda de segunda mano y puedes conseguir muchísimas cosas que puedas pintar puedas personalizar poner a tu estilo y queda muy bien queda muy bien tenga un poco más de experiencia pueden comprar otro tipo de otro tipo de chaqueta otro tipo de zapatos que estén relativamente nuevos porque a veces uno va a esas tiendas y consigues ropa nueva zapatos nuevos la mayoría de las veces que tú puedes utilizar y personalizar es que vamos a necesitar vamos a necesitar pintura angelus esta pintura de cuero es de cuero que se la vamos a poner es lavable en una pintura lavable puede pero ojo todo zapato tiene un proceso tienes que elijar el zapato después pasarle algodón con acetona después de eso es que comienzas a aplicar la pintura por capas si no haces eso tu trabajo puede quedar muy bonito al final del día cuando termines de hacerlo puede quedar muy bonito pero cualquier por ejemplo si los llevas a la calle le pega el sol se puede comenzar a caer la pintura si no haces ese proceso antes bienvenidos gracias por estar otra vez a mi casa espero que se vea mejor el vídeo dios mío estoy rogando que no me vea amarillo entonces nada el vídeo comienza ahora no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así señores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo haces eso? Gracias. Luego de eso comienzas a aplicar un azul claro, como ya yo les he dicho, si quieren llegar a un tono azul, comiencen a mezclar ese mismo azul con un tono claro. Después van a montar un poquito más azul, un poquito más azul, un poquito más azul, para que lleguen al tono final. O sea, son varias capas, no es ni siquiera una. O sea, pueden ser 10 capas, 12 capas para llegar a ese tono. ¿Vieron que no es fácil? Por eso es que la gente dice, ay, no has montado video. Señores, esto toma tiempo. No es llegar y venir a hablar, como lo que estoy haciendo yo ahorita, sino que es tener una idea, pensarla, plasmarla, crearla, esperar que se seque, agregar los detalles. Y cuando ya esté seco y le agregaste los detalles, bueno, es que puedes comenzar a... Si te gusta, si me gusta, lo publico. Si no me gusta, no lo publico. Eso es lo que les iba a decir el día de hoy, señores. Vamos a buscar la frase. Y ya yo creo que estoy hablando mucho. Pero le estoy dando tips. Cojan datos porque es muy fácil, ay, es muy bonito pintar y eso, que lo ven que yo lo hago. Ay, qué cool quedó, pero no saben todo el trabajo que lleva y eso es lo que yo les enseño en este canal. Que quede bonito, que quede profesional, que quede limpio, impecable, pulcro el trabajo que ustedes hacen. Porque el trabajo de ustedes va a hablar por... Su trabajo va a hablar por ustedes. Si tú haces una mediocridad, la gente va a decir que tú eres un mediocre. Recomendación para la vida. Hagan las cosas bien, si no, no las hagan. Bueno, dependiendo. Hay cosas que pueden hacer mal que no importan. No, mentira. Esta frase me gustó, está interesante y dice Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones. Me dejó pensado, es un poquito complicada, es una frase muy profunda. Pero lo que yo puedo interpretar de esto es Ojos que no ven, corazón que no siente. Muchas personas tienen ojos. Tienen dos ojos, muchas personas. De los cuales no lo saben utilizar. Esta frase habla de la empatía. Ya que en esta época lo que estamos es pensando en nosotros, nosotros, nosotros y más nosotros. No es malo, ojo, no es malo. Poder crecer espiritualmente, poder crecer profesionalmente. Es una gran satisfacción para cada uno de nosotros, incluyéndome. Pero también a veces nos tenemos que poner en los zapatos de otros, en los zapatos de la gente que está en situaciones vulnerables. Y tratar de ayudarlos. Hasta en su mismo círculo social hay gente que está pasando situaciones difíciles. Que no les importa. No me importa lo que esté pasando tú. Me importa yo y soy yo. Y al final del día no es así porque nosotros vivimos en una sociedad y tenemos que apoyarnos unos a los otros. Unos a los otros. Yo creo que esa es la frase del día de hoy. Señores, seamos un poquito más empáticos con la gente. Si vemos gente que está en situaciones vulnerables o complicadas, ayudémoslas con un consejo. No solamente ayudar a una persona económicamente no es la única solución que hay. Puede ser un mensaje, puede ser una llamada. Puede ser sentarte a hablar con esa persona y decirle en qué te puedo ayudar. Yo creo que eso tenemos que abrir un poquito más los ojos y dejar de pensar. Tanto en nosotros, tratar de poder ayudar a esa persona desde nuestras posibilidades. Yo creo que eso es muy bonito poder ayudar. Eso gratifica y te hace crecer. Y si una persona está en una situación vulnerable y tú lo pudiste ayudar y pudo salir de allí. Eso es lo mejor. Yo creo que eso es lo que refiere a esta frase. O sea, si tú tienes esa perspectiva de vida y ves la vida de esa manera, yo creo que acciones hacen corazones. Por eso es que dice, siente con sus propios corazones. Si tú abres los ojos y puedes ayudar a otra persona, eso te gratifica a ti y eso viene desde el corazón, que te nazca. A veces tú no sabes por la situación que está pasando en otra persona y con una conversación, con cómo te ayudo, puede solucionar muchísimas cosas. Y puede ser un gran comienzo para esa persona, para que pueda salir de ese proceso difícil, tedioso, que pueda estar pasando. Yo creo que eso es lo único que voy a decir del día de hoy. Me puse muy romántico, pero me gustó la frase, me gustó la frase, me gustó que compartamos. Si ustedes entendieron otra cosa, déjenle en los comentarios. Y yo creo que hasta aquí quedó el video del día de hoy. La cámara se está quedando sin batería. Los quiero mucho. Llamen a un amigo, llamen a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano, a quien sea. Y díganle que te ayudo, cómo ha estado tu día. Exacto. Abrir un poquito más los ojos y ver que no solamente somos nosotros, sino que somos un grupo. Un grupo de personas muy grande. Un millón, no sé cuán, miles de millones de personas vivimos en este planeta. Entonces yo creo que si podemos ayudar con ese granito de arena cada uno, desde nuestra banca, desde nuestra comodidad, yo creo que serían las cosas un poco mejor. Un problema menos, un problema menos. Esa es la, eso es lo ideal, un problema menos. Gracias. Los amo, los quiero, los respeto, los valores, se me cuidan. Bye.